Una casa en el cielo, un jardín en el mar, un alondre en tu pecho, un volver a empezar. Un deseo de estrellas, un latir de gorrión, una isla en tu cama, una puesta del sol. Tiempo y silencio, gritos y cantos, cielos y besos, goz y quebrantos. Naceré en tu risa, creceré en tu llanto, viviré en tu espalda, moriré en tus brazos. Tiempo y silencio, gritos y cantos, cielos y besos, goz y quebrantos. Una casa en el cielo, un jardín en el mar, un alondre en tu pecho, un volver a empezar. Un deseo de estrellas, un latir de gorrión, un latir de gorrión, una isla en tu cama, una puesta del sol. Tiempo y silencio, gritos y cantos, cielos y besos, goz y quebrantos. Gritos y cantos, cielos y besos, goz y quebrantos. Vos 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 y quebrantos. Gracias.